alabanzas damos gracias a Dios a Dios sea toda la gloria toda la honra toda la alabanza todo honor para nuestro Señor Jesucristo gracias Señor muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo gracias Señor diga tuya es la gloria Señor eres mi fuerza eres mi escudo eres mi refugio Señor gloria a Dios Dios los bendiga a todos que el Señor tenga misericordia de todos nosotros en esta tarde invito a ver sus Biblias y buscar el Salmo 119 para así darle inicio a este culto en el nombre del Señor Jesucristo el Salmo 119 gloria a Dios aleluya Salmo 119 hermano y desde el verso 105 desde el verso 105 vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo dice así la palabra del Señor dice así la palabra del Señor el versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino juré y lo confirmo que guardaré tus justos juicios afligido estoy en gran manera hazme vivir oh Jehová conforme a tu palabra te ruego oh Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios mi vida está de continuo en peligro mas no me he olvidado de tu ley me han tendido un lazo los impíos pero yo no me debí de tus mandamientos por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón mi corazón incliné a cumplir tus estatutos y de continuo hasta el fin aborrezco a los hombres hipócritas y amo tu ley mi refugio y mi escudo eres tú en tu palabra espero apartado de mis malvados pues yo quiero guardar los mandamientos de mi Dios sosténme conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza apóyame y seré salvo y me deleitaré siempre en tus estatutos deshace a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra por eso amo tus testimonios mi carne se estremeza por temor de ti y de tus juicios tengo miedo juicio y justicia he practicado no me abandones no me abandones a mis opresores salfiador de tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman mis ojos languidecen en pos de tu salvación y de la palabra de tu justicia haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios es hora de actuar oh Jehová porque han violado tu ley por eso amo yo tus mandamientos más que el oro más que el oro muy fino por eso me dejo guiar por todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrezco todo camino de mentiras el amén del pueblo hermano vamos a darle gracias al señor hermano gloria a Dios bueno yo quiero que le demos fuerte aplauso al señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermano que usted le dé lo mejor al señor si voy a decir amén lo hago con fuerza si voy a aplaudir lo hago con alegría con fuerza aleluya vamos a darle gracias nos ha agradecido el señor donde está los que están agradecidas y agradecidos invito a levantar sus manos y darle gracias al señor padre nuestro en el nombre del señor jesucristo les sirva gloria honra honor y adoración le damos gracias por darnos esta nueva oportunidad de estar en el culto le damos gracias de saber que tu gracia nos alcanzó que estuvo misericordia de cada uno de nosotros y hoy que tenemos la oportunidad señor de estar en un culto para escuchar palabras de vida eterna señor poder alabarle darle gracias levantar las manos al cielo señor abrir nuestros labios y de saber que le cantamos a un dios vivo que le cantamos al creador de los cielos y la tierra que le cantamos al que formó nuestras almas que le cantamos a nuestro sanador que le cantamos a nuestro salvador que le cantamos al que oye la oración aleluya a ese le damos toda gloria honra y alabanza y en el nombre de jesucristo nos encomendamos señor que este culto esté en sus manos y que se haga su perfecta voluntad tome la preeminencia señor el dominio absoluto dios y total de este culto señor de los alrededores de los aires y que todo lo que puede estorbarnos señor en el nombre bendito y glorioso de nuestro señor jesucristo sujetamos toda maldad del diablo todo lo que resiste y se oponga en el nombre de jesucristo se han reprendido y que toda mente bloqueada o cualquier espíritu malo que pueda estar estorbando en el pueblo usted lo reprenda señor que haya libertad plena para darle la alabanza para darle gloria y para que su palabra su bendita palabra sea predicada con libertad que corra y sea glorificada como ríos de agua viva señor y que así señor usted su santa unción esté sobre el pastor que sea usted ayudándolo ayudándolo a él ayudando en la música ayudando señor en cada alabanza que su santo espíritu esté en cada uno de ellos señor y en este pueblo que se regocije al abrir sus labios porque el deseo de todos señor es que te hagas presente que quebrante nuestros corazones señor que te cantemos con alegría a pesar de luchas y pruebas tú eres nuestro gozo tú eres nuestra alegría tú eres nuestra fuerza por eso le damos gracias gracias señor en el nombre del señor jesucristo gracias reciba gloria honra y honor el señor el señor es mi luz y mi salvación de quien temeré quien lo puede decir en esta tarde quien lo puede decir hermano él es nuestra defensa él es nuestra roca de salvación él es nuestro escudo cuando lo creen hermano aleluya gracias señor bendito sea su santo nombre señor cantemos el señor su justicia sobre mí sobre roca puso mi pie mi cabeza levantó mis enemigos salientó alabanza a su nombre cantar sí señor aunque ejército acampen contra mí no temerá mi corazón que estarás ahí aunque guerra se levante aunque todos me rodearé confiaré en ti sí confiaré en ti y estaré confiando en ti aunque ejército acampen aunque ejército acampen contra mí no temerá mi corazón mi corazón estará cero sí señor aunque guerra se levante aunque todos me rodearé confiaré en ti sí confiaré en ti estaré confiaré en ti el señor es mi luz aleluya el señor es mi luz dígalo hermano mi salvación mi salvación y a de quién te veré él es mi fortaleza él es mi fortaleza de mi vida roca de salvación alumbró su justicia sobre mí sobre roca puso mi pie tu cabeza levantó mis enemigos alabanza alabanza a su nombre cantaré y aunque éxito aunque éxito acampen contra mí no temerá mi corazón estarás ahí sí señor aunque guerra se levante aunque todos me rodearé confiaré en ti sí confiaré en ti estaré confiando confiando Dios y aunque éxito acampen hermano aunque éxito acampen oh no temeré aleluya no temerá mi corazón estarás ahí sí señor aunque guerra se levante aunque todos me rodearé confiaré en ti sí confiaré en ti Dios confiaré confiando en ti y aunque éxito acampen y aunque éxito acampen sí señor aleluya no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerra se levante aunque todos me rodearé confiaré confiaré en ti sí confiaré en ti estaré confiando en ti escucha señor la voz escucha señor la voz en ti confiaré tu rostro buscaré mi ayuda ha sido Dios de mi salvación alumbró sobre mí sobre mí oh aleluya sobre roca puso cabeza aleluya mi cabeza levantó mis enemigos enemigos alabanza a su nombre cantaré señor y aunque ejército acampe aunque ejército acampe contra mí no temerá mi corazón oh sí señor aleluya se levante se levante se levante aunque todos me rodearen confiaré en ti yo sí señor estaré confiando en ti y aunque ejército aleluya y aunque ejército acampe a campe contra mí no temerá mi corazón estarás ahí aleluya aunque ejército se levante aunque aunque ejército acampe aunque ejército acampe contra mí contra mí no temerá mi corazón estarás ahí no temerá aunque guerra se levante aunque que todos que todos me rodearen confiaré 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 en ti estaré confiando en ti y acomp aunque aunque ejército acampe gloria a dios gloria a dios gloria a dios bendito es tu nombre señor aleluya aunque que se levante aunque todos me rodearen confiaré en ti confiaré 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 en ti estaré confiando en ti y a un ejército hermano confiaré confiaré han podido confiaré en ti con tu señor ¡Gloria, gloria, 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 Señor! Aunque el Señor se levanten ¡Eh! ¡Me rodearé! ¡Confiaré en Ti, Señor! ¡Oh, aleluya! Confiaré en Ti Estaré confiando en Ti ¡Es un ejército, aleluya! Y aunque ejército acampé ¡Levanta su mano y dígalo, hermano! ¡Dígalo! ¡No me llaman ¡Estarás ahí, Señor! ¡Oh, aleluya! Aunque en guerra se levanten Aunque todos me rodearen ¡Confiaré en Ti, Señor! ¡Estaré confiando en Ti! ¡Estaré confiando en Ti, Señor! ¡Eres mi fuerza, Señor! ¡Eres mi roca! ¡Eres mi escudo! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Tiene mi luz! ¡Confiando en Ti! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Y ahora estoy confiando, Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito eres! ¡Bendito eres, Señor! ¡Bendito eres, Señor! bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre a ti sea la gloria Señor oh aleluya oh bendito bendito eres mi fuerza eres mi escudo eres mi fortaleza eres mi defensa oh eres mi todo bendito 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 sea Dios a la roca aleluya oh gloria gloria a Dios oh si Señor oh bendito eres gracias 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 Señor eres mi roca y mi salvación eres mi vida eres mi vida Señor no me desampares Señor no me desampares Dios sé mi guía sé mi escudo sé mi fuerza Dios sé mi ayuda Dios eres mi fronco auxilio eres mi fronco auxilio eres mi auxilio Dios oh aleluya santo, santo quien le alaba hermano quien le alaba quien le alaba quien le da la gloria quien le glorifica quien le canta su voz aleluya aleluya gloria a Dios no temer aleluya no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerras se levanten aunque todos me rodearen confiaré en ti sin confiar en ti estaré confiando en ti aunque ejército acampo hermano y aunque ejército acampé aleluya no temerá no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerras se levanten aunque todos me rodearen confiaré en ti sin confiar en ti estaré confiando en ti estaré levante su mano al cielo y dígale Señor estaré confiando en ti estaré confiando en ti aleluya aleluya gloria a Dios hermanos gracias eres mi luz gracias Señor gracias 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 goces hermano gocesse sabiendo que nuestro Dios vive gocesse esta es la oportunidad que Dios nos da todo para que nos gocemos para que le demos la gloria a el y saber y saber que el es nuestro escudo si Señor aleluya gloria a Dios gracias Señor gracias Señor gracias 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 Señor aleluya 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 gracias Señor bendito sea su nombre Señor santo es tu nombre Señor gracias Señor aleluya aleluya denle adoración al Señor hermanito alabanza para el hermano alabanza para el hermano alabanza para el somos más que vencedores hermano Aleluya, gloria al Señor Alábele Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Diga soy, soy Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Satanás vencido es ¡Otra vez, hermano! Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Soy más que vencedor Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Satanás vencido está En el nombre de Jesucristo En el mismo gran permanecer En su gran y glorioso nombre Soy más que vencedor Y con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Soy más que vencedor Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Y con mi Jesucristo, Satanás vencido está ¡Otra vez! Y con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Soy más que vencedor Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Satanás vencido está Y con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Soy más que vencedor Soy más que vencedor Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Satanás vencido está Y con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Soy más que vencedor Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Satanás vencido está En el nombre de Jesucristo ¿Quién de pie podrá permanecer? Yo soy más que vencedor Y con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Soy más que vencedor Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Satanás vencido está Y con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Soy más que vencedor Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo Satanás vencido está En el nombre de Jesucristo Él de pie podrá permanecer En su grande y glorioso nombre Soy más que vencedor Soy más que vencedor Diga soy más que vencedor Vamos, vamos, dígalo, dígalo Soy más que vencedor No tengas miedo, dígalo Soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor ¡Aleluya! ¡Vencedores! Alaban a un Dios vivo No se cansan de alabar a Dios Abre sus labios Le dan gloria Le cantan a Él Se gozan Se gozan hermano No hay circunstancia Adversa Que les impida gozarse Para alabar a Dios Porque se cree y dice Soy más que vencedor Soy más que vencedor Dele gracias Señor Dele gracias Señor Dele gloria y honra y alabanza Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Adoremos Gracias Señor Aleluya Me seguiré Tras sus pisadas Me voy Grande mi anhelo Quiero contemplar su rostro Él me curó Él me curó El padre con su hijo Cuando le agobian los males Mitigando su dolor Y en su regazo Y en su regazo Abrego Y en su regazo Y en su regazo Y en su regazo Todo aquello Todo aquello olvidó Todo aquello olvidó Como si nada fue Así me recibió Y en su regazo ¡S万 Y en su regazo Y en su regazo Y en su regazo Y en su regazo Todo aquello olvidó Como si nada fue Así me recibió Le seguiré hermano Le seguiré Tras sus pisadas me voy Grande es mi anhelo Quiero contemplar su rostro Él me curó Mi herida Santo moría Él era mi amigo Pero yo no lo sabía Nadie en el mundo Cuida tanto de mi ser Llego a mi vida Como el Padre con su ritmo Cuando le agobian los males Indicando su dolor En su regazo Abregó mi desconsuelo Devolviéndome la vida Ese es el amor de Dios ¿Cómo pagarle todo lo que hizo por mí? Si pequé contra él Si pequé contra él Si tanto le ofendí Y sin embargo Y sin embargo todo aquello olvidó Como si nada fue Así me recibió Así me recibió Como si nada fue Así me recibió Así me recibió Como si nada fue Así me recibió Como si nada fue Así me recibió Así me recibió Reseguiré Para ver Somos todos de aquí La hermana Ajá Ana María Dios me la bendiga Hermana Bienvenida Amén Por aquí Quien nos visita Levante la mano Somos todos de aquí Por acá Todos somos de aquí El Señor le bendiga Allá atrás Ajá ¿Vienen? Ajá hermano Dios le bendiga Bienvenido Amén Los hermanos De Santa Rosalía Hermano El hermano El pastor El hermano Hermano Castañeda Saludos El hermano Castañeda ¿Saben? Va a tomar un saludo A los hermanos De Santa Rosalía Ah bueno Dios les bendiga Dios les guarde Amén Bueno hermano Saludos pues Entonces los hermanos Que están conectados A través del internet Los que se van a conectar Más adelante Y que el Señor Les bendiga ¿Verdad? Bueno este Ahí usted sabe Una necesidad La hermana pastora La esposa El hermano Nesto Creo que va a salir Para Colombia Amén Que a lo mejor Que dure unos dos meses Por allá Va a visitar al hijo Para que estemos orando Por ella ¿Saben? Hermana pastora Amén hermano Aleluya Sabe que los hermanos Estaba hablando Con el hermano Oscar Y ya creo que Han hablado Algunos de los que Predican allá Allá Para los hermanos Que salen a predicar Y creo que Para ver si se pudieran Ellos ir los viernes Hermano Ya hay varios Que están de acuerdo Todavía faltan algunos Que hablaremos con ellos Para ver si ellos Estarían por allá Viernes, sábado Y domingo Tres días Por lo menos Para hacer la obra El trabajo pues Porque llegar el sábado Casi de repente Si no hay taxi Llegan como a mediodía O más allá En el culto En la mañana del culto Y para atrás otra vez ¿Verdad? Que haría como un sábado Para ellos Echando una evangelizadista Haciendo cierto trabajo Y ya internamente Entonces Claro Si eso Si eso será así Tendríamos nosotros Que hacer el esfuerzo De que los miércoles Se hiciera Para los viáticos Para los que salen A la obra evangelística O sea Ya no sería Los viernes Sino que los miércoles Tendríamos nosotros Que ver Cómo hacemos Para que Salga hasta que Creemos un fondo Que tenga fondo Amén Para que podamos Entonces Entonces Vamos Para que Oremos por eso Y de repente Esta semana Lo mejor Pero para que Nos pongamos de acuerdo Y para la otra Semana arriba Les tocaría entonces Si los que van Están de acuerdo Que será así Entonces Ya el domingo Estaríamos hablando Para que Vengamos preparados Para el día miércoles ¿Sabes? El día miércoles Bueno Todavía está pendiente Lo que tenemos No se salió No No se Salió Y Y entonces Necesitamos Terminar de salir De De lo que es la consola Para que Tengamos esa parte ahí Tenemos también Lo de la camioneta Tenemos varias cosas Y bueno Entonces Nosotros El hermano está Hablando conmigo Para considerar Pues Lo que es la visita Del hermano Egardo Rivera ¿Verdad? Porque Entonces La La finanza Porque Todo eso Es una logística Hermano De movilizar El hermano De hacer aquí De las actividades De todo eso Necesitaríamos nosotros Que nos reunamos Y nos pongamos de acuerdo Para ver Primero para saldar Lo que tenemos pendiente Por aquí Y después Entonces Abocarnos a lo que Es el hermano Trae el hermano Egardo ¿Me entendió? Sí Entonces Porque entonces Si lo traemos En una condición Como de repente No podemos salir De esto aquí De esto allá Nos vamos a ver Como un poquito apretado Entonces Necesitamos que Nos pongamos de acuerdo Pues Como iglesia Si podemos O no podemos ¿Sí me entiendes? No es que digamos Que si podemos De palabra No Que si podemos Porque si podemos ¿Me explico? Ok Entonces Que Dios nos ayude Pues Este ¿Qué otra cosita? Ah bueno El mañana Vienen los hermanos De restauración A comenzar a darle El curso A los hermanos Con la planta Con la nueva La consola ¿Verdad? Entonces Hablé con los del sonido Para que estén Todos ahí Como son Es gratis ¿Me entiendes? Si fuera pago Bueno Tendríamos que nosotros Pero que por lo menos Todos los que estén En el sonido No es que todos Le metan mano Pero que todos Tengan un conocimiento De lo que es la planta ¿Me explico? No es que todos Que estén ahí No Sino que todos Tengan un conocimiento De lo que es esa consola Para que a la hora De una emergencia Bueno ¿Me entiendes? Imagínense Que un avión Vaya un solo piloto Y le dio un infarto Aleluya ¿Verdad? Pregunten a la tripulación ¿Quién sabe Me manejaba yo aquí? Ninguno ¿Cómo hacemos? Estamos en el aire Vamos a hacer un curso Rapidito aquí No Tienen que ver Que tienen que Yo creo que Un piloto Y un copiloto ¿Verdad? Si yo Si porque Tiene que ser Riesgoso ¿Si o no? Si Entonces Tiene que ser así Entonces yo creo Que en esta En esta parte Por lo menos En la parte de la teoría Que es lo que Los hermanos Primeramente Comenzarán a darle Algunas clases Ellos van a darle Lo que han aprendido En un año Más o menos De un año Si yo creo que Ya hay un conocimiento De verdad Para arrancar Entonces ya después Seleccionaríamos Los muchachos Que van a A estar ahí Al frente de la consola Que son los que Tendrían acceso Pero que todos tengan Porque Vamos a poner un ejemplo Llega Hay un culto de oración Y no ha habido Sonidista Y no se aprende la música Porque nadie sabe aprender ¿No entendió? Nadie sabe aprender La planta Nadie sabe aprender Aquí hay Entonces por lo menos Que aprendan a aprenderla Porque a la hora de una cosa Bueno Aquí anda Se prende Entonces Que Dios nos ayude Esa es la parte Para que estén orando O sea Los hermanos vienen mañana A las seis de la tarde Ellos allá Si nada más Una sola persona hablando Los demás escuchando Pueden trabajar una hora Muy bien Después La otra hora Sería como que Ya se terminó El culto de oración Se podría trabajar Un poquitico más Con más libertad Pero que en esa hora Pueden aprender Algo Mientras tanto Que estamos avanzando ¿Está bien? Bueno Que el Señor Les bendiga Dios les guarde Entonces Para que estén orando Por eso Por los cultos Pedraza Barinita Y Barina Amén Y para ver Si los hermanos Que van Para ver Si pueden apartar El tiempecito Que creo que una mayoría Ya está de acuerdo Que si se pueden ir Los viernes La oración Por el hermano Javier Acevedo Que está quebrantado Hermano Me llamó Mandó un mensajito Que está quebrantado Para que estemos orando Por él Tiene fiebre Tiene Creo que es La vida El virus Que está dando Por ahí ¿Verdad? Entonces Para que oremos Por él Si Oración por una vecina Amiga de nosotros Desde la infancia De Garabatán Se llama Nosotros la conocemos Es por Cruz La señora Cruz Para que oren por ella ¿Sabes? Amén La señora Cruz Así que Dios le bendiga ¿Qué otra cosita Que falta? ¿Es más nada? ¿Todo está dicho? No falta nada No Listo Vamos a estar de pie Pues en el nombre del Señor Tenemos una reunión pendiente ¿Sí? Amén Tenemos una reunión pendiente Que podría ser para Después de reunión de pastores Sería ¿verdad? Ajá El hermano Germán Carreño Creo que va a venir Ahorita en la reunión de pastores ¿Sabes? Que va a estar con nosotros A lo mejor Si Los hermanos Que van a venir con él En el carro Se van el jueves Entonces él sería el jueves ¿Verdad? Si Y si los hermanos A la hora Una cosa que se cuadre Sería el fin de semana O como Dios lo dirija ¿Me entendió? Pero él quiere Estar por acá Tiene bastante tiempo Que no viene Habrá un grupo De hermanos Que no conocen El hermano Germán Carreño ¿Cuántos no lo conocen? Amén Es un hermano Un pastor De allá de Río Caribe ¿Verdad? Un pastor amigo De Río Caribe Entonces bueno Él me llamó Que quiere estar con nosotros Y entonces vamos a esperar Con la ayuda del Señor Si Así que Que Dios les bendiga Vamos a leer aquí En el libro Segunda de Corintios Doce Del siete En adelante En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Amén hermano Y dice así la palabra En el nombre del Señor Jesucristo Para que la grandeza De la revelación No me saltase Demedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero De Satanás Que me ofeteaba Para que no me Enaltezca Sobremanera Respecto a la cual Tres veces Dice Rogué al Señor Que me quitase Lo quitase de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Dice Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien De mi debilidad Para que El repose Sobre mí El poder De Cristo Padre En el nombre Del Señor Jesucristo Le damos gracia En esta tarde Por tu amor Tu misericordia Te pedimos Que nos ayudes Y que sea usted Señor Jesús Trayendo a nuestros corazones Esta palabra Revelada Y vivificada Señor Porque la letra mata Pero el Espíritu La vivifica Señor Vivifica pues Tu palabra Cada corazón En esta hora En el dulce Y glorioso nombre Del Señor Jesucristo Te damos la gloria Y te damos la honra Amén Señor Y amén Él conmigo va Amén hermano Aleluya Los ríos y los fuertes vientos Mi casa han querido derribar Más fundada está en cimiento En Jesucristo mi Señor Él conmigo va Él conmigo va Y la victoria Él me da Él conmigo va Ya no temeré Aunque en valles De sombras De sombras De muertes Caminé Él es mi pastor Mi libertador Él es testigo fiel Y él conmigo va Ya no temeré Aunque en valles De sombras De muertes Caminé Él es mi pastor Mi libertador Mi libertador Él es testigo fiel Aleluya Sí Señor Amén hermano Amén Alábele de corazón En esta tarde Amén Porque él habita En medio De la alabanza De su pueblo Aleluya Tantas raíces De amargura De mí se han querido Arraigar Pero el león De la tribu De pura Nunca me Desamparará Él conmigo va Y la victoria Él me da Él conmigo va Ya no temeré Aunque en valles De sombras De muertes Caminé Él es mi pastor Mi libertador Él es testigo fiel Y él conmigo va Ya no temeré Aunque en valles De sombras De muertes Caminé Él es mi pastor Mi libertador Él es testigo fiel Y verdadero Amén Amén Aleluya Amén Bueno, perfecta fuerza Por perfecta debilidad Amén hermano Vemos entonces que Dios En su gracia Aleluya Amén Como decía el apóstol San Pablo Aleluya El apóstol Pablo Entonces le oró Al Señor Para que le quitara El aguijón Que lo abofeteaba Amén Y dijo Le dio Pablo Mi poder En tu debilidad Se perfecciona Entonces Pablo Entendió Que se gloriaría Más bien De su debilidad Para que repose El poder de Cristo Sobre mí Entonces la debilidad Todos tenemos debilidades Aleluya Amén Solo que hay algunos Que las toman Por excusas Amén Para así entonces No hacer la obra de Dios Y así justificar Cualquier mal Yo soy así Dios me hizo así No Dios no te hizo así Aleluya Dios te hizo perfecto Porque así fue Que nos hizo nosotros Así está en el libro De Efesios Si o no Nos hizo santo Sin mancha Delante de él Solo que caímos En esta tierra Y aquí perdimos Y caímos en una anexia Caímos en una deformación Pero que Dios dijo Que venía a restaurar Y llevarnos nuevamente A un lugar Donde nosotros salimos Pues Porque salimos De la perfección Aleluya Y tenemos que regresar A la perfección Así hermano Entonces Vemos aquí Que en este En este mundo Aleluya Amén Las personas Aleluya Tienen a tener Todos tenemos Debilidades Todos tenemos Errores Todos tenemos Esa parte negativa Pero que no podemos Tomarla como excusa Porque más bien Es el momento En que Dios Puede obrar En nuestra vida O sea Dios no va a utilizar Sus debilidades Ni sus errores Ni su flaqueza Como tal Ya lo vamos a ver Con la ayuda del Señor Dicen a mí hermano Vimos entonces El apóstol San Pablo Un hombre tan elocuente Un hombre tan preparado Que después llegó a decir Lo que aprendí Lo tengo por estiércol O sea que lo que Pablo Aprendió No le sirvió a Dios Si no le sirvió a Dios Allá No le sirve Tampoco hoy ¿Me entiendes hermano? Porque lo que Jesucristo El mismo de ayer Hoy por todos los signos Si allá no le sirvió Un hombre preparado Aquí tampoco le sirve Así que La preparación humana No sirve para Dios Aleluya Amén Dios quiere Hacernos a nosotros Un vaso nuevo Y tiene que esbaratar Este vaso Como le dijo a Jeremia Aquel vaso Lo que se quebró Y de la misma masa Hizo un vaso Nuevo Así que Dios Lo que quiere es Es quebrajarlo Dios lo que quiere Es acabar con todas Nuestras ideas Nuestra fuerza Nuestra Nuestros complejos Aleluya Amén Todo lo que el hombre Tiene hermano Aleluya Amén hermano Porque el hombre Verdaderamente Es como le digo Aleluya Amén El hombre Tantas cosas Que se han pegado Como Mañas Aleluya Si Verá Viene una hermanita Con una cosita Para tomar De repente Todo el mundo Anda como Lo parecen Los cuculleros Si Entonces De repente No hermano Este para No moverme Para la silla Si Pero de repente Comienza Todo el mundo Es que Tenemos que No hacen Vamos a brindar Amén Gloria a Dios Porque a todos Se les pega Cualquier cosa Dicen amén Aleluya Bendito sea El nombre del Señor De repente El predicador El moderador La persona Que esté ahí Se le pone Un vaso de agua Es porque Está hablando Continuamente Y se les Y a veces Se le seca la boca Se pone bravo Aleluya Que dice usted El director Ahí hermano Está dándole Pero imagínese Cada quien Tiene que ir Usted tranquilito Ahí En verdad A menos que tenga Una pastilla Vaya y tómesela Ya Tiene que ser Vaya y haga Todo lo que tiene que ser Verá Pero de repente Comenzamos ahí De repente Tenemos una oficina Armada ahí En la silla Ajá Armamos nuestra oficina Ponemos todas las cosas Y las iluminaciones Bueno eso es algo Tremendo Yo Entonces para entretenernos Nosotros hermanos Para eso el diablo Si sabe Traernos cosas Pero bueno Entonces Nosotros como seres humanos Así como cositas así Así hay muchas cosas En la vida nuestra Que absorbemos hermanos Que se convierten En nuestra vida Como le digo Estorbo Para caminar En el evangelio Verá que sí Entonces lo que tenemos Es que vaciarnos Completamente Eso es lo que Se requiere O lo que Dios requiere Para nosotros Es que nos vaciemos De nosotros mismos Para él Podernos utilizar Vimos entonces El apóstol San Pablo Un hombre preparado Para que vea Que la historia bíblica Es que Dios Utiliza a los hombres Cuando dicen Yo no puedo Ajá Porque cuando el hombre puede No puede ¿Me entiende? Amén Cuando usted piensa que puede No puede Aleluya Porque el que puede Es Dios Entonces Pablo Era un hombre Muy inteligente Muy hermano Tenía bueno Capacidades Para hacer cualquier cosa Intelectualmente Lo que el mundo De hoy Requiere para las personas Y lo que el mundo Hoy está demandando Hermano Y quieren que una persona Hacer de esa manera Porque piensa que pueden Tener éxito Hermano Y usted puede ver En este mensaje Glorioso Hermano Ajá ¿Sabe una cosa hermano? Que muchas veces Las personas Que han venido Y han probado Y han querido Ponerse en un púlpito Porque ellos se sienten Que están preparados Que ellos pueden Son los grandes fracasados De este mensaje glorioso Y una gran mayoría ¿Sabe para donde se ha ido? Se han ido para las denominaciones Sí, sí Se han ido para las denominaciones Hermano ¿Qué les parece hermano? Aleluya ¿Por qué? Porque ellos siempre tuvieron Ese pensamiento Que lo que ellos tienen Es lo que Dios necesita No Dios necesita Lo que tú no tienes Ajá Entonces las personas Llegan a pensar Y después llegan a creer Que son hermanos Bueno pues Aleluya ¿Amén? Dicen a mí hermano ¿Dejan a creer Que si el mundo Sin ellos no gira? No hermano No Aquí nadie puede Creerse Autosuficiente Nadie Ni predicador Ni músico Ni director Ni nadie aquí hermano Porque si usted No lo hace bien Otro va a venir Lo va a hacer mejor Que usted O lo hace mejor O lo hace peor Igual no lo hace Pero mejor o peor Si lo va a hacer Entonces lo que Dios Nos ha puesto a hacer Bueno hagámoslo Con la ayuda del Señor Y no pensemos Que si Dios Si Gustavo Piña El Evangelio no camina No hermano Dios tenga misericordia No hermano Dios va a traer Uno que lo va a hacer mejor ¿Sí? Porque la obra de Dios Nunca se detiene Entonces cuando Dios Nos pone a hacer Lo que no queremos Es que nadie Tome nuestra corona ¿Sabes? Sí, sí Entonces eso es Porque sería triste ¿Verdad que sí hermano? Dice la Biblia Retén lo que tiene Que nadie tome Tu corona Eso dice la Biblia Y si lo dice Es por algo Amén Entonces nosotros Es verdad Aleluya Amén Las personas llegan a pensar Porque cuando llegan a pensar Que tienen esa capacidad Que ellos pueden hacer esto Que ellos pueden hacer aquello Hermanos Esas son las personas Más fracasadas En este mensaje Es la que hemos visto Hermano Que fracasa Terminan ellos Enredando el Evangelio Hermano Ajá Y el hermanito Que predica Aquí dice Trompieso Ajá Es el que permanece Y señor Hay hombres hermanos Que se remontan Y examinan el cielo El todo Hermano Es una cosa increíble Hermano Después usted lo ve Ni la familia Los escucha Quedan sin púlpito Quedan sin Congregación Quedan sin nadie Hermano Un hermano Fue a otro país Y allá le dijeron Hermano Usted debe tener Allí en Venezuela Un culto Una iglesia Pero gigante No que gigante Ni la familia Lo escucha hermano Porque esto no es Cuestión de hombre Cuando Moody Era un predicador Tremendo Mala gramática Feo Gangoso Imagínese que Moody No era un orador De acuerdo a la mentalidad De las personas Del mundo No tenía atractivo Ninguno hermano Y Moody Entonces la gente Lo veía Y la gente Intelectual No sabía Que es lo que La gente Percibía de Moody Y lo miraban Y decía Yo no sé Que es lo que le ven Este hombre Pero Moody Tenía algo Ajá Y un hombre Quiso ridiculizarlo Y le dijo Que era un ignorante Le dijo Bueno Yo con mi ignorancia Estoy ganando Alma para Cristo ¿Qué estás haciendo tú Con tu inteligencia? Ajá Amén Amén hermano Entonces Eso es Entonces podemos ver La historia De todas las personas Que siempre tuvieron que Descubrir Y aceptar Lo que ellos No tenían Sino errores Y debilidad Vemos el caso De Moisés Amén hermano Que hombre Más preparado Que Moisés Iba a ser El próximo Faraón Hermano O sea que Moisés Tenía el poder Bénlico Tenía el poder Económico Tenía la inteligencia O sea que Moisés Tenía todo Hermano Hasta era hermoso Sí, sí Porque Moisés Dice la Biblia Que cuando la mujer De Faraón Lo agarró Dice porque Era un niño Hermoso Se hacía feo Uy, ese niño tan feo Déjelo ahí Se lo coman Los cocodrilos Pero Dios Lo hizo hermoso Para que la hija Del Faraón Lo agarrara Y lo ocultara Y lo llevara Hermano O sea que Moisés Mira lo que tenía Era un hombre Quizás con Atractivo Era Tenía físico Tenía inteligencia Tenía Hermano Poder Tenía todo Hermano Pareciera que humanamente Moisés Tenía la libertad De Israel Así se critica Hermano No pudo libertar Uno Hermano Trató de libertar Un solo judío Y se metió en problema Hermano Mató al egipcio Dios mío Hermano O sea que Para que vea Que ni siquiera Con todo lo que tenía Con todo el poder Con toda la inteligencia No pudo ni siquiera Salvar Uno Solo Hermano Que le parece Hermano Bendito sea el nombre Del Señor Pero después Moisés Lo tiran al desierto Allá se volvió Perdió el hablar Se volvió Tartamudo Hermano Que le parece Hermano Ya no tenía La misma fuerza Ya eran Ya no tenía Cuarenta años Ya tenía Ochenta años Hermano Ya no tenía El poder En la política Más bien Lo andaban buscando Era un prófugo Tradición a la patria Si A Moisés Estaba solicitado Hermano Miren Era un hombre Que estaba Como se llama La cosa roja Que le ponen En todas partes Alerta roja Donde consiguieron A Moisés Solicitado por Faraón Hermano Aleluya ¿Qué le parece Fuerte con brazos Esta es una réplica Esta es una réplica Que está En el Vaticano A ver Y esta es la réplica De Moisés Amén 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 Y el hombre ¿Me entiende La televisor Va adelante Aleluya Las torres gemelas Imagínese usted Ya para atrás King Kong Las había tumbado Si, si King Kong Se paró Y tumbó Las torres gemelas Un día La película King Kong Hermano Y tumbó Las torres gemelas Aleluya Amén Hermano Y la gente Ay Se hacía Demendo Pero después Llegó el verdadero King Kong Si, porque Todo eso Que usted ve ahí Hermano Todo lo que son Es símbolos Como el libro De Apocalipsis Si me entiende Pero detrás de eso Están enfocando Un poder de verdad Hermano Dicen Amén Y después llegó El verdadero King Kong Y acabó Con eso Hermano Aleluya Amén Imagínese Lo que era El celular Lo que era La computadora Eso era Ciencia ficción Para los años 60 Y ya Batman y Robin Están hablando De la Baticomputadora Si El agente 007 Agarraba el zapato Al ojo Y era un teléfono Imagínese Si Y ya Estaban hablando Del clonar A las personas Los seres humanos Para ese entonces Hermano Y eso era Hermano Eso era Estaban mostrando Hacia el futuro Hermano Ahí está La película Año 2012 La hundición De California Exactamente El artista Hizo exactamente Lo que Él percibe Y exactamente Cuando el hombre Hace la película Hermano Es como Dios Se la mostró El profeta Y él no es Del mensaje Si me explico Solo que ellos Perciben algo Aleluya Amén hermano Y ellos transmiten Aquello que perciben Que hay un don Sobre ellos Y el hombre Exactamente California No se hunde así Sino que se desliza Como Dios Se la mostró El profeta Y eso está En el cine Y eso pasó allá Y eso ya quedó Para muchas personas Quedó atrás Pero eso está Mostrando el futuro El futuro Hermano Y así es todo La televisión Como que viaja Hacia el futuro Y muestra las cosas Que se verán allá Entonces este Moisés Amén hermano El hombre lo vio Y de esa manera Tenía Era inteligente Exactamente Como el hombre Lo captó En la historia Lo trajo en película El autor El actor Del cine Viendo el Dice La descendencia De los días presentes Entonces tomó Sobre sí mismo Oh Dios Permite que esto Penestre bien profundo Viendo la necesidad Del tiempo presente Moisés Con su fuerza Intelectual Y la habilidad Que tenía Para cumplir La obra Tres puntos Era un hombre Inteligente Era un hombre Dice Un faraón Muy Muy Astuto Amén hermano Tenía La psicología Tenía poder Tenía fuerza Física Tenía todo Entonces dijo Yo estoy bien Equipado Dice Conozco todo Si hoy Hay un hombre En toda la tierra Con la capacidad Para hacer esto Yo soy Yo soy Yo soy El hombre Dice De la hora Aleluya Amén hermano Moisés Está pensando Que él era El hombre Que Dios Necesitaba Y tenía Las capacidades Y las cualidades Que él pensaba Amén hermano Que Dios necesitaba Para hacer Una obra Como esa Aleluya Yo daré El paso Entonces salió Para cumplir Una obra Que era Correcta Escuche Una obra Que era Correcta Aleluya Amén Y en la voluntad De Dios Y ofrece Su capacidad Y ofrece Su capacidad Natural Y Dios La rechazó Mire todo Lo que tenía Moisés Era inteligente Era Tenía la fuerza Tenía todo Y no solamente Eso Era el hombre Correcto Porque lo era Ni siquiera Que era un impostor Estaba usurpando Un lugar No Era el hombre Que Dios Tenía predestinado Para hacer La obra Pero le trajo A Dios Lo que Dios No necesita Y siempre Será así Hermano Lo necesitó En Moisés Lo necesitó En Pablo Hoy tampoco Dios Necesita eso Para Dios Eso es basura Lo que Dios Necesita Es gente Que le obedezca Y que se rindan A la voluntad De él Hermano Así de sencillo Entonces no le sirvió ¿Qué le parece Hermano? Amén Y dice Dios no podía Usar nada De lo que Moisés Poseía Si lo Dice Si no la usó Allá Entonces tampoco Lo puede usar Hoy Dios no puede Usar Nuestra capacidad ¿Qué le parece Hermano? Naturales Tenemos que Permitir Con Dice Tenemos que Tenemos que Terminar Con Nosotros mismos Y con nuestra Capacidad Y dice Y rendirnos A la voluntad Y al poder De Dios Aleluya Amén 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 hermano Tenemos que rendir Y acabar Con nuestra Capacidad Y rendirnos Ante el poder Y la voluntad De Dios Hasta para ser Cristiano Hermano Aunque usted Sea el elegido Aunque usted Sea el hombre Que esté escrito Aquí Necesita Rendirse Para que Dios Cumpla Su propósito En usted Porque Él orará En nosotros A medida Que nosotros Nos rindamos ¿Sabe? Hermano ¿Cuándo recibe El Espíritu Santo? Cuando usted Se rinde Y crea Si cree Que lo puede Recibir Hoy Hoy lo recibe Pero si cree Que entre Cien años Usted En cien años Lo va a recibir Pero como Dijo el profeta No necesitamos Un avivamiento Necesitamos Una matanza Porque antes Que el grano Se ha vivificado Tiene que morir Entonces Todo tiene que morir Antes que se ha vivificado Entonces Se requiere De una matanza Hoy en día Dicen amén Hermano Aleluya Dios no podía Usar nada De Moisés Por sí mismo Lo usó Ni lo usó Allá entonces Tampoco lo puede Usar hoy Dios puede Usar No puede usar Nuestra capacidad Dice aquí Usted dice Pero yo Pero hermano Yo puedo Predicar Él no Dice Él no puede Usar eso Por cuanto Usted puede Predicar ¿Qué le parece? Un hombre dijo Que leyeran Esta iglesia Esta iglesia Y en cinco minutos Él la volvió A cristiana Y él en treinta años No podía ser cristiano ¿Qué le parece Hermano? ¿Cómo ve usted eso? ¿Verdad que no está bien? No Si no lo podía Se va a poder Va a poder hacerlo Él Él Es una forma Como que Atrevido ¿Verdad hermano? Si usted y yo Sin Dios No podemos hacer Nada Nada Ni siquiera Cristiano ¿Sí? Y ese es el problema De hoy Mucha gente Que no les queda Más que Manufacturar La vida cristiana Porque no pueden Ser cristianos Hasta que llega Un momento En su vida Que ya no aguanta No aguanta ¿No ves? Dios lo vete En la estatura De un varón Perfecto Que todas Esas virtudes Tiene que producirlas A usted Usted no se las puede Injertar Eso es como Un cuervo Dice él Injertándose Plumas de pavo real Y diciendo Yo soy un pavo real Cuando todo el mundo Sabe que es un cuervo Entonces No se puede Manufacturar La vida cristiana No hermano ¿Ah? Ya no hay dos hermanos Y bueno Con un hermano Y de repente Un muchachito Chuteó así La pelota Pum La pateó Pues de repente La gente la pateó Y la pelota Nos pasó así Y vimos como Una falta de respeto Y dijo Cuando no fuera Hecho antes No se que hubiese Pasado ¿Qué le dice Usted Esa expresión Que eso está Vivo Si eso está Vivo Y coleando Dice Es más Es más Dice el profeta Que va pasando Una ancianita A la avenida Y dice una persona Pobrecito Una anciana Hay que pasarla Porque un carro La puede matar Entonces imagina usted Es de una mente Inmiserable Y egoísta Porque no tiene que estar Pensando nada Tiene que actuar De saber que ella Tiene que ser pasada Para allá Porque hay gente Que da cosas Pero primero Ahogan La pichirré Ahogan la misquindad Que tienen en su corazón Para justificar algo Porque no tienen Esa cosa De dar nada Hermano Todas las cosas Tienen que ser Espontáneamente Que salgan Y eso solamente Lo hace El Espíritu Santo Entonces Para ser cristiano Hermano Se requiere Porque hay gente Que no Yo puedo hacerlo Yo tuve que hasta Y sabe lo que Quieren decir los fariseos Actores Los fariseos Actuaban Pero son Tremendos actores Hermano Pero Jesús Le rompió el vión Hermano Le dio Sepulcros Blanqueados Que por dentro Si pero por dentro Soy Soy Como se llama Huesos Secos Aleluya Y comenzó a decirles Escribas y fariseos Hipócritas Y comenzó a Citarles hermano Porque era una vida De apariencia Amén Y que ellos Pensaban Porque aún El mismo Usted no ve Señor te doy gracias El fariseo Y el publicano Te doy gracias Porque no soy Como este Te doy gracias Porque no soy Como este Y él haciendo Su cosa hermano Y dijo el Señor Jesús Que salió Justificado El publicano Porque así es Hermano Y hay personas Y el profeta Nos dijo esto Los que parece Que son No son Y los que parece Que no son Son los que son Hermano Como le suena A usted eso Como usted ve eso Hermano Aleluya Entonces no podemos Hacer actores Tiene que haber Tiene que haber Una vida Que fluya De adentro Y eso no lo puede Hacer Ni lo puede producir Nadie Nadie Aleluya Solo produce Dios Hermano Si o no Y por eso Hoy mucha gente Queriendo ser Cristiano Cristiano Hermanos Bueno La odisea Pues La odisea Me dio tristeza Un hermano Me dice De una familia Que eran pobres Hermano De repente Se llegaron A ser ricos Y el hermano Invitó a la esposa A la viuda Para el culto Y dijo A mi no me hace Falta nada O sea Antes si le hacía falta Cuando no tenía Ni que comer Entonces le dice A los hermanos Que hay gente Que busca a Dios Es por comida Otros Los van buscando Para que Dios Lo sane Otros Lo andan buscando Por cualquier otra necesidad Pero Dios No es una necesidad De comida No es una necesidad De ropa Él no es una necesidad De cualquier cosa Dios es una necesidad En el alma Hermano Es adentro En el corazón La necesidad De Dios Hermano Si o no Imagínese Usted hermano Yo le hice A los hermanos Y la revelación Me voy a encaudar Es que El hombre Que andaba buscando Jesús Te andanos buscando Él no habló Sino en plural Y Jesús dijo Porque se hartaron También se lo planteó En plural ¿No entendió? Así que era un grupo Era un grupo Y ese era el cabeza Sí, sí Ajá Claro Que imagínese Usted hermano Con esa hambra Que tenían Porque dice la Biblia Que tenían hambre Y aparecieron Entonces Los panes Los peces Y panes Bien cocinados Y peces Al punto No es que Que eran Pescado así Usted sabe Pescado así Medio frito Así que No, no Una cosa Pero bien Sazonada Y nos ven Que comieron Agarran esto Para ustedes dos Y para ver Cómo hacen ahí Ustedes cuatro ¿Cuántos están ustedes? Somos diez La familia Agarran ese Pecadito ahí No, no Fue que se hartaron Y Dios cocina Muy bueno Hermano Sí Los ponía de cincuenta Y cada quien Hermano Y cuando ellos Vieron aquello No, estamos listos Imagínense Este hombre No da comida No, no Este el resuelve Pero ese no es El evangelio Ese no es El evangelio No, hermano Hoy en día La gente Comienzan a llamar Gente Comienzan a hacer Sopa y Sancocho Y la iglesia Se le llena Pero de puros Sancocheros Sí Mira hermano Y gente Que viene Y viene Y viene Gloria a Dios Venezuela Para Cristo No, hermano El evangelio No es eso Hay gente Que si no le resuelven Su problema Entonces se van Se descarrean Como que si nosotros Tuviéramos una partida Que nos viera el Estado Aquí para resolver Nosotros Hacemos lo que podemos Hermano Como creyentes Estamos obligados A ayudarle En cualquier situación Eso es verdad Pero no somos No estamos obligados A resolverle Todo su problema Esto es lo que necesita Es la fe Para que Dios Resuelva Yo si Si Una vez un hermano Fue a una iglesia Grande Y le dijo El pastor Hermano Él no se congregaba Ahí Sino que fue Porque vio la iglesia Grande Y dijo No, aquí Una ofrenda Me resuelvo Y estaba enfermo Y le dijo El pastor Hermano Yo tengo fe Que esta iglesia Me da una buena ofrenda Y el pastor Le dijo No tenés fe Que Dios Te puede sanar Que sería mejor Y si es verdad Que tenía ese problema Porque yo lo conocí Ese problema Lo tenía Entonces el evangelio Es otra cosa Entonces Hay gente Que no puede Ser cristiano Ni que quieran Dice la Biblia No es del que quiere Ni del que corre Imagínese usted hermano Amén Si no De Dios Que tiene Misericordia Entonces si usted está ahí Es porque Dios Ha tenido Misericordia Así de sencillo Y dele gracias al Señor Porque no es su fuerza Es la fuerza de él ¿Cuántos lo creen hermano? Aleluya Amén Usted dice Pero hermano Yo puedo predicar Dice Él no puede Usar eso Dice Por cuanto usted Puede predicar Y sabe que hay gente Que piensa que pueden predicar Y se meten a predicadores Hermano Y sabe como termina Fracasado Porque si Dios No los puso a predicar Ellos pensaban Que podían predicar Y que tienen capacidad Y dígame si el pastor Es analfabeta Aleluya Como algo Que yo conozco Y de repente Ese hermano Le hace falta Ese hermano Como que le hace falta O sea Lo que le hace falta ¿Qué le hace falta? Lo que yo tengo Le hace falta decir ¿Sí? Y usted los pone Y ellos El profeta dice Que había un niño Que el hijo del pastor Y le decía Papá yo puedo predicar Yo quiero predicar Y un día Papá le dijo Bueno hoy Nos va a predicar David El pequeño David Pase para acá Y el muchachito Se paró aquí Y cuando miró Dijo No, no puedo No puede No puede No puede hermano ¿Sí me entiende? A veces la gente Es inteligente Ven un analfabeta Y dice Si esa es analfabeta No voy a poder yo Es que no es el analfabeta Es el Dios de la gloria Que ayuda el instrumento Hermano Así de sencillo ¿Sí entiende? Aleluya Entonces la cosa No es el hombre Es Dios hermano Es la gracia Y la misericordia Del Señor ¿Cuánto lo creen hermano? Entonces cuando dice Yo puedo No puede predicar Yo puedo ser maestro No puede ser maestro Porque tú puedes Y eso es lo que Dios No necesita Dice obeta Usted dirá Hermano Branham Yo sé que soy maestro Bien Por cuanto usted es maestro Él no podría Hacer mucho Pero si el Espíritu Santo Es el maestro Cierto Dios mandó El Espíritu Santo Para ser el maestro Sobre la iglesia Entonces el maestro Es el Espíritu Santo Y sabe que el maestro No está por fuera Si no ahora está por dentro Ajá Sí o no El maestro El maestro está por dentro Y lo está enseñando a usted ¿Será enseñado De Gustavo Piña? No Dios mismo Los enseñará Dios lo que hace Es utilizar instrumentos Agarrar lo que necesite Y colocarlos Y Él es el que está orando Porque si Jehová No edifica la casa En vano Trabajan los edificadores Tiene que ser Dios hermano Tiene que ser Dios ¿Sí o no? Dice usted aquí Hay gente que van a las escuelas Por años y años ¿Qué hacen? Leen artículos De la La pocento alto Eso está bien Recibe usted La lección dominical Nacional No tengo nada En contra de eso Eso es palabra de Dios Y etc Pero está mezclando Con cosas Intelectuales La verdad tiene que ver Dice la verdad Tiene que venir Por medio del poder Y la resurrección De Cristo Y veo porque Pablo dijo No he venido a vosotros Con poder O sabiduría humana Sino con debilidad Y flaqueza Amén Para que vuestra fe No esté basada En el hombre Sino en el poder De Dios ¿Entendió? Porque si es el hombre Entonces la gente va A descansar En el poder Del hombre Ese hermano Si sabe Tengan cuidado Tengan cuidado Con eso Sabelo todo ¿Sabe? Hasta hermanas Que saben Hay una que sabía Tanto y ahora Todos los libros Del profeta Los votó Hermano Para que usted vea Tiene que tener cuidado Con eso Sabelo todo Tiene que tener cuidado Amén Usted no puede depender De su capacidad Intelectual Entonces Moisés Este joven Tan fuerte Elocuente Este gigante Este hombre Intelectual Salió para cumplir Una obra digna Pero Dios Sencillamente No pudo usar Él no pudo usar Aleluya Amén Dice su capacidad Intelectual Este día Presente Dios Tampoco Puede usar Nuestra capacidad Intelectual Y sabe Que este mensaje Lo han mezclado Con mucho intelecto El intelecto Produce Razonamiento Ajá Y sabe Que es lo que Mucha gente Ha razonado Este mensaje Si hermano Y hermano Aquí el profeta Dice Si hermano Pero vea Lo que dice Aquí Y comienzan A buscar Hermano Mire Peor Que la serpiente En el jardín Del Edén Peor hermano Si Y dijo Pablo Y temo Que como la serpiente Engañó a Eva También el diablo Que dijo Vuestro sentido Sean Engañados Porque es el mismo diablo Y hay cosas Que no se pueden hacer La palabra Que es Conjeturarla Imaginarla Y razonarla Si Usted no puede Nada No puede meter eso A la palabra Debe dejarla Como esté escrito Jesús dijo El que cree Como esté escrito Río De agua viva Fluirá de él Amén Esté presente Dios tampoco Puede usar Nuestra capacidad Intelectual Pero Moisés Tenía una cosa Que yo admiro Él tenía Sentido común Para saber Que había Fallado ¿Escuchó eso? ¿Lo tendrá usted? Ah hermano Sentido común Para saber Que había Hay gente Hoy hermano ¿Sabe que es un peligro Hoy? De que la gente Vea las cosas Malas Como buenas Si hermano El errar Es de hombre Pero el no reconocerlo Es de necio Y sabe Donde es un peligro Hermano Donde la gente Dice yo no veo Nada malo No veo nada malo O sea que El único que lo ve malo Es el pastor Y el hermano Francisco Y algunos De los aquí Y una minoría O sea que la mayoría No ve que eso es malo Ahí hay un peligro Porque se juntan Dos y tres Y cinco Y diez Y veinte Que ven que no es malo ¿Sabe cuál va a ser Su conclusión? Son legalistas Si es verdad Compadre Esa revelación Nos está bajando Es ahorita Chócala ¿Eso va a ser la conclusión? Amén Mire Hay Legalismo Y hay Liberalismo Hay Hay Hermenianismo Y hay Calvinismo Pero hay Cristianismo Amén Un legalista Está a un paso De ser Un apóstata Terminan Condenando Todo Y a la final Terminan Aceptando Todo Lo que antes Condenaba Hoy no es malo ¿Qué le parece? Pero antes Lo condenaba Pero no era Por cristianismo Era por legalismo ¿Y hoy no es malo? ¿Y hoy no es malo? ¿Cuál? Pero el espiritual Lo juzga Todo Y él No es juzgado Por nadie ¿Cómo ve usted Esa escritura? La gente La gente Decrepe acá Mano No juzguéis Para que no Se hay juzgado ¿Si? Si Santurrón Así dice Y si alguien Le dice algo Mire Pareciera que Es que Se arma Comienza Una cacería Para ver Donde es que Va a fallar Porque no No se No se Confundó No Usted Usted Me la va a pagar Porque de que Me la paga Me la paga Dios mío Hermano No No es así La actitud De la gente Hoy en día Pero un cristiano No Hermano Gracias hermano Gracias Gracias Amén Seguimos Dale clavo Que dijo el hombre Aleluya Amén Moisés tenía Sabía que Había fallado Tenía sentido Tenía sentido Común Para saber Que había fallado Nosotros no Tenemos Nosotros Tenemos Cierto Decimos Formar Dice Formaremos Una denominación Nueva Traeremos A otro Con El don De sanidad Y así Dicen Las ideas Las iglesias Denominacionales Es que no Tenemos suficiente Santidad Como para Darnos cuenta Que hemos Fallado La iglesia Denominacionales Amén Amén Dicen Amén La asamblea De Dios Y todas las Denominaciones Amén 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 Todo lo demás Dice Parece que No Tienen La capacidad De reconocer Que han Fallado Aleluya Como quisiera Poder hacer Que esto Penetre Ellos han Fracasado La iglesia Organizada Ha Fracasado Todos los sistemas Han Fracasado Los sistemas Económicos Fracasaron Todos hermanos Pero ninguno Tiene la capacidad Y la humildad Si De decir Me Equivoque ¿Qué le parece Como el diablo Si Pero 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 Si Pero 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 Así es El diablo No se Parecerá Algunos Por aquí Fracasaron Hermano Hay gente Que están Fracasados Como cristianos Fracasaron Hermano Usted Los ve Su vida Arruinada Sus hogares Destruidos Y así Continúan No son Capaces De detenerse Y ya va Ya va Va a ser Un alto En su vida Como individuo Como individuo Ustedes Ya va Fracasamos O fracasé Como cristianos ¿Qué le parece Como familia Fracasamos Como iglesia Fracasamos Si hay un fracaso Pues Como matrimonio Fracasamos ¿Qué matrimonio Fracasado Y usted lo ve ¿Cómo están? Bien Bien Fracasado Una empresa Quiebra Y se decreta Quebrada Hay consideraciones Puede tener La deuda Que tenga Hermano Pero esa empresa Se va Quiebra Hermano Y listo Quebré Quebré Nadie lo puede obligar A pagar Y a todo lo demás Listo Los compromisos Los voy a arreglar De acuerdo A como yo pueda Pero si él Quiere mantener Tener su estatus Su estatus Su antigüedad Bancaria Su línea Credencial Él quiere mantener Toda esa figura Hermano Se va a meter En problemas Tiene que Fracasó Y hasta cambiar El nombre Con una nueva empresa Porque ese nombre Fracasó No me llamen Noemí Llámenme Mara O sea Noemí Fracasó Ahora es amarga Como las aguas amargas De Mara ¿Me entiende? Aleluya Y cuando la gente Siente que está En esa situación Es cuando la gloria De Dios Viene hermano Que hombre Más habilidoso Era Jacob Hermano Un hombre Que con el suegro A su hermano Le ganó La primogenitura Al suegro Le quitó Todas las ovejas El hombre Tiene todo Pero ahora Viene la muerte Aleluya Y ahora Jacob El habilidoso Se da cuenta Que no tiene oportunidad La única Es Dios Hermano Prácticamente Jacob Fracasaste Fracasó Hermano Jacob Fracasó Tiene que buscar De Dios Aleluya Bendito el nombre Del Señor Y lo bueno Es que lo encontró Hermano Y lo bueno Dios le cambió El nombre Le dijo Ya no te llamará Jacob Ahora te llamará Israel Príncipe Con Dios Hermano Le cambió El nombre Porque Jacob Fracasó Y era Habilidoso Hermano Ahora que usted Y yo Y todos aquí El nombre Que no nos funcionó Fracasó Cámbialo Reconozca Dígale Ayúdame Señor Y Dios Le va a dar Un nuevo nombre ¿A cuánto Le gustaría eso? Los sistemas Están fracasados Hay naciones Que están fracasadas Políticas Fracasadas Todo hermano Dígame Si alguien Reconoce No No reconoce Y no van A reconocer Y por no Reconocer Es cuando Ellos Se sienten Autosuficientes Y no buscan El auxilio De Dios Pero sabe Que cuando el hombre Reconoce Ahí se da cuenta Porque mientras el hombre Tenga donde recostarse Ahí se tiene Donde recostarse Y ahí Pero donde se le acaban Las paredes Tiene que mirar Para el cielo Y decir Señor Ayúdame No puedo No puedo No puedo No puedo con mi familia No puedo con mis hijos No puedo con mi hogar No puedo Señor Hubieron reyes Que no pudieron Pero se humillaron Y Dios Los ayudó Hubieron hombres En la historia Que reconocieron No puedo Pero al llegar A esa situación Saben que hay un Dios Que puede Aleluya Que hay un Dios Que si puede Y es cuando la gente Puede mirar arriba Pero mientras la gente Se crea Autosuficiente Que triste hermano Hay muchos Que reconocerán Otros irán Y se Autodestruirán Porque terminan ¿Saben cómo? Autodestruyéndose Porque no son capaces De Reconocer Y dice el coro Reconozco Señor Que tu amor Garantiza Paz y seguridad Que no podía Ya Pues no te Conocía Y al encuentro Llegaste tú Me cubriste En tu mano De amor Te seño Con la sangre Que hoy Lava mi corazón Póngase pie Grande precio Pagaste En tu mano Por mi un día Si tú me guías Con tu sangre Con tu sangre Lavaste Con tus sagas Curaste Misery ¿Cómo he de Pensar En quererte Si tú me guías Si tú me guías Porque eres mi razón De vivir Es por eso Que hoy te quiero Decir Ahora en mi vida Ahora en mi vida Reconozco Señor Que tu amor Que tu amor Garantiza Reconózcalo en esta hora Así seguridad Que no podía Que no podía Pues no te Conocía Porque grande Jesús A ver Me curas En mi Corazón Y con él Me acepté Que no debo A caer Tú me cuidas Señor Grande precio Grande precio Pagaste En esa cruz Por mi un día Con tu sangre Lavaste Con tus llagas Curaste Misery Como he de Pensar En quererte Solta Si tú Me guías Porque eres Mi razón De vivir Es por eso Que hoy Te quiero Decir Dígaselo con su corazón Mora en mi vida Aleluya Mientras la música suena Dígale Señor No puedo Aleluya No puedo Señor Pero tú puedes Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor No puedo Señor Usted solamente sabrá ahí donde está Que le estorba Que usted ha intentado y no ha podido Usted lo sabe hermano Usted pudiera en esta noche meditar Buscar ahí Chequear su vida Y ver donde usted no ha podido Pero que no ha reconocido Pero que en esta noche pudiera decir Señor Ya Lo encontré Encontré mi falla Señor Esta es mi falla Reconozco Señor No puedo Señor Tú puedes Señor Aleluya Tú puedes Señor Jacob Jacob reconoció que no podía Moisés reconoció que no podía Pablo reconoció que no podía Y hoy son gente exitosa Podemos hablar de ellos en esta hora Oh Aleluya Bendito el nombre del Señor La historia lo está recordando Aleluya Sacaron fuerza de sus debilidades Dice la Biblia Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Hermano Aleluya Aleluya Bendito sea su nombre Ojalá que usted tenga ese sentido común De reconocer Que ha Fracasado Aleluya El Titanic Hasta hoy Es un fracaso Es un fracaso Bendito sea el nombre del Señor Y cada persona que se emburruca en eso Será un fracasado Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Pero hay un barco que se Pasó por encima de las tribulaciones Y hoy no está en el fondo del mar Está en el monte más alto de la tierra En el monte Arará Aleluya Es el arca de Noé Aleluya Dos barcos Uno hundido Probando el fracaso del mundo Y de la humanidad Y un monte Uno En el arca En el monte Arará Probando la victoria de Dios Probando que por encima de toda dificultad Por encima de todo problema De todo lo que dio en su gracia El arca que Dios le dio a Moisés Moisés O sea perdón Noé Hazlo Y vas a preservar tu vida Y la de los tuyos La madera no era Sino de gofe Era una madera débil Ese barco No tenía hermano Cualquier constructor de barco No haría un barco como eso Aleluya Pero la garantía no era La madera La garantía no era La infraestructura del barco La garantía era La palabra de Dios Hermano Cuando los venían a solas Era la palabra de Dios Que estaba Sobre ese barco Hermano No hay iglesia que le dé garantía Hermano No hay pastor que le dé garantía No hay hombre que le dé garantía No hay papa que le dé garantía No hay presidente que le dé garantía Pero hay un solo hombre En esta tierra Llamado el Señor Jesucristo Que le da garantía de vida Le da garantía de vida eterna Le da garantía de salud Hermano El Señor Jesucristo Aleluya Él le da garantía de vida Él dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y no morirá eternamente Tiene usted garantía de vida Garantía de salud Garantía de todo lo que usted necesita Lo tiene en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Levante su mano al cielo Reconozca 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 Su batalla No era de cobarde reconocer Haber perdido en la guerra No El reconocer en la guerra Que han perdido Es noble Y son tratados Como valientes Y como héroes No vaya a pensar Que una persona Que se rinda en la guerra Y que un capitán No arriesgue la vida De sus hombres Porque sabe Que no puede batallar No vaya a creer Que es tomado Como un cobarde No Es tomado Como un noble Como un caballero Que no es capaz De arriesgar La vida de sus hombres Por su necedad Hay gente que arriesga Su familia Por su necedad Arriesga su matrimonio Por su necedad Arriesga su vida Por su necedad Necio Reconozca en esta hora Que usted no puede Aleluya Y no arriesgue La vida de otro Por su necedad Aleluya Padre en el nombre De Jesucristo Te damos gracias En esta noche Señor Gracias Padre Reciba la gloria Reciba la honra En el nombre Del Señor Jesucristo Mira cada hermano Que está aquí en el altar Yo no voy a poner Mis manos Ponlas tú Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Y que ellos crean Que lo que han venido A buscar Tú se lo vas a dar En el nombre Del Señor Jesucristo Padre muchas gracias Señor En esta hora Dios de la gloria En ese nombre Glorioso Cada persona Que está aquí en el altar Con su mano levantada Señor En el nombre De Jesucristo Que reciba Lo que ha venido A buscar Dios En el nombre De tu Hijo amado El Señor Jesucristo Y así cada hermano Que está en el atrio Los que están a través Del internet Tú les ayudes Y les guardes En ese nombre Glorioso Dios Padre te damos Gracias En el nombre De Jesucristo Muchas gracias Ayúdanos Señor Sin usted Nada podemos hacer Ayúdanos Padre Santo En el nombre De Jesucristo Reciba la gloria Reciba la honra En esta hora Señor Como parte del culto Bendiga la ofrenda Y bendice los corazones Liberales Y les multiplique En el nombre De Jesucristo Amén Amén Un aplauso al Señor Dios le bendiga Aleluya De Jesucristo Amén Gracias por ver el video.